La siguiente La parte más destacada de la Academia de 13 de noviembre Nuevo Imperial Master Vamos a empezar la ceremonia de promoción Imperial Master Tiene dos Crown Master en cada lado Le damos Mil millones de won Y el pasaje de viaje a Europa por 10 días Y después Autos y también el chofer Y el secretario personal Y el dinero Nuevo Imperial Master Le vamos a presentar Yo cuando encontré con Park Hang-Yil Hace 50 años atrás Yo era el maestro de escolar Y el presidente Era el joven De secundaria Y siempre se adelantaba En ofrecer sus servicios Y cuidaba a la gente que lo rodeaba Y tenía acción de voluntario Y tenía misericordia Yo tenía 20 años En ese momento Tenía el encuentro con Dios Personalmente Y yo quería que Quería compartir Esta misión Para el reino de Dios Predicando En el reino de Dios Pero Park Hang-Yil Nuestro presidente También En otro lugar También seguía Predicando Sobre Sus buenas La voluntad Y me había pedido Algún momento Estar como consejero Y cuando El presidente Me había ofrecido De ser Un CEO El ejecutor Cuando estaba Sorprendido Pero Nosotros Queríamos Evangelizar Sin Definir Sin ganancia Pero El presidente Nos había Aconsejado Una vida Compartida A través Del sistema De Atomi Es lo que Puede cumplir Entonces Me conmumero Como vio Mucho Y no podía Echar No podía Rechazar De su Ofrecimiento A través De este sistema De Atomi Tuve que Transmitir A uno por uno Y el poder De seguir Adelante De Atomi Fue siempre De cuidar Un alma Por alma Y nuestros Miembros Atomianos Fueron Las claves De esta Empresa Y después La oración De nuestro Presidente Fueron Cumpliendo Es por eso Que Atomi Se va A quedar Eternamente Cuando empezaba Atomi Yo tuve Tres Promesas Primero Era Tener éxito Que no Tenga Alguien Que pierda Por esto Y también Pueda Predicar Evangelio A todo el Mundo Fueron Tres Promesas Que han Cumplido A través De él Más Adelante En cada Parte Diferente Forma De Servicio Compartimiento Y el Evangelio Está siendo Transmitido Cuando Mencionamos De Atomi Todo el Mundo Sabe Que hay Muchas Donaciones Que realizaron También Misión De negocio Y a Través De compasión Ya están Reconociendo Mucho Junto Con el Presidente Soñamos Llegar A este Lugar A este Momento Fueron Todo Realizado Y Tuvimos Metas Y No Estábamos Seguros Si Llegaba A cumplir Pero Nosotros Esforzamos Mucho Para juntar Todo tipo De Estudios Para Avanzarlo Y Este Sistema De Atomi Era Absoluto A través La participación De los Científicos Se fueron Aprobando Y nosotros Yo pienso Que el amor Y el Evangelio De Cristo Que pueda Transmitir Y puedan Cambiar La vida De cada Uno De Miembros De Atomi Y Espero Que sean Una familia Muy importante De Atomi En principio Sin tener Las condiciones Como Educación O La riqueza Solo Todos Siguieron El sistema Que había Fundado El presidente Solo Siguieron Y llegaron A tener Éxitos Y eso Fue Que nos Dio Mucha Como Como Nos Conmovió Bastante Compartiendo El Evangelio Y Que Volvamos A Tener Santificación En la vida Cotidiana Eso es Lo más Importante Todos los Días Vamos A Ser Nuevos Día Por Día Y El mejor Compañía Tendríamos Que Ser Y Crecer Es Lo que Está Pasando Y Vamos A Abrir Una Nueva Época De Atomi Yo Quiero Ser Una Persona Con Una Raíz Bien Profunda Entre Las Se Hace Jungla Y Esto Después Se Va A Agrandar Hacer Un Bosque 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 Bosque Un Bosque Todos Que Están En Este Momento Presentes Por Favor Párense A Recibir Nuestro New Imperial Masters La Protagonista Del Día De Hoy Lo Recibamos Con Un Gran Aplauso Por Favor Están Entrando Sobre Alfombra De Azul De Atomy Están Entrando Pasarán Al Escenario En Este Momento A Través De Alfombra Azul Su 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 sueño Ha Cumplido Hacer Imperial Masters Es un Fruto De Sus Desafíos Y Todo Lo Que Están Presentes Todos Los Atomianos Están Felicitando Es Es un Momento Muy Conmovedor Conmovedor Emocionante De Todo El Mundo Le Están Enviando Gran Aplauso Los Líderes De Atomy Están Esperando En El Escenario Para Recibirlos Por Favor Pasen Al Escenario Abracense Y Reciban Con Gran Amor Un Grito De Júbilo Por Favor Con Un Gran Aplauso Para Recibirlos Uno Por Uno De Imperial Masters Y Líderes Están Saludando Con Compartiendo Con Un Corazón Cálido Les Estarán Pasando Muchos Momentos En Sus Mentes Va A Querer Compartir Su Alegría Junto Con Todos Los Líderes De Todo El Mundo Muchas Felicidades Todos Nuestros Atomianos Soñarán Este Momento Esto Será Un Momento De Alegría Y De Esperanza Todos Los Atomianos Que Sean Una Motivación De Sus Sueños Últimamente Está Compartiendo Un Gran Abrazo Fuerte Y Todos Los Atomianos De Todo El Mundo Están Compartiendo Este Momento En Vivo Están Felicitando A Nuestro Nuevo Imperial Master Yun Young Sung Y B Eun Su Por Favor Reciban El Trofeo De Park Han Gil Mismo Nuestro Presidente Yun Young Sung B Eun Su Han Alcanzado El Más Alto Honor De Atomi Maestro Imperial Con Pasión Y Esforzo Por Alcanzar Tus Sueños Así Como Una Extraordinaria Consideración Y Humildad Prestamos Este Trofeo Con El Corazón De La Gente De Atomi El 18 De Noviembre De 2022 Han Gil Park Presidente De Atomi Muchas Felicidades Muchas Felicidades Realmente Ahora Estará Entrando Nuestra Bueno Enseguida Antes De Entrega Del Dinero Le Están Entregando El Broche De New Imperial Master Un Aplauso Grande Otra Vez Por Favor Ahí Está Entrando Montacargas Una Foto Conmemorativa Promoción De Efectivo De Mil Millón De Won Está Pasando Está Entrando Hacia El Es Es Una Promesa De Atomi Nuestra Montacargas De Mil Millón De Won Está Pasando Nuestra Alfombra Azul Fue Una Promesa De Park Kang Nuestro Presidente Está Siendo Cumplido Hoy En Este Momento Están Entrando Las Familias Atomianas Que Estarán Compartiendo Este Gran Momento Junto Con Nosotros Es Un Momento Muy Histórico Se Habrán Pasado Momentos Difíciles Y Dedicaron Pusieron Todo El Es Fuerzo Habrán Puesto Hacia Nuestro Nuevo Imperial Master Esta Monta Carga Está Entregando El Dinero Mil Millón De Won Muchas Felicidades A Los Dos Ahora Nuestro Presidente Pak Kang Gil Le Está Entregando El Dinero Es El Momento Que Está Cumpliendo El Sueño Por Favor Con Gran Aplauso Le Vamos A Dar La Felicidad Entre Todos Bueno Vamos A Sacar Una Foto Conmemorativa Entre Todos Nacimiento De Nuestro Nuevo Imperial Masters Muchas Felicidades Bueno Todos Los Líderes Pueden Volver A Sus Lugares Estamos En Un Momento Muy Especial Viendo Que El Sueño Se Realiza La Realidad Vamos A Escuchar Del Discurso De Los Dos En Medio De Pandemia Todos Los Atomianos De Todo El Mundo Juntamos Nuestro Esfuerzo Gracias A Ellos Pudimos Llegar A Este Lugar Un Young Sung Ba Young Suk Saludamos Y Le Agrade Cemos Era un Momento Que No Teníamos Esperanza Pero El Milagro Se Ha Cumplido Especialmente De Canadá Estados Unidos De Todos Los Extranjeros Que Especialmente Llegaron Hoy En Este Momento A Compartir Muchas Gracias Todos Los Que Promocionaron Hoy También Le Agradecemos Y Le Damos Felicidades Todos Los Atomianos Y Los Que Trabajaron Hasta Ahora Y Al Presidente Park Hang-Gil También Le Agradecemos Andong Donde yo nací Hay un árbol De 350 años Cuando era chiquito Yo subía Al árbol Y ahora Tengo 70 Y volví Nuevamente A este árbol Y siempre Fui A descansar Y creía Biblias Cuando Yo era Joven Tenía un sueño De predicar El Evangelio A todo el mundo Finalmente Volví A ser El Maestro De Escuela Primaria Primaria Yo en ese momento Estaba Sufriendo Han Yo Estaba Muy duro En ese Entonces Pero había Una Muy linda Maestra Que Siempre Tenía Una Gran Felicidad Y Una Sonrisa Muy Hermosa Yo Tenía Curicidad Y le Preguntaba Y me Enteré De que Era Por Gracias A Dios Ella Estaba Muy Feliz Todo el Tiempo Y a Través De ella Encontré A Jesús Fue Un milagro Gracias A ella Y junto Con esta Hermosa Maestra Nos Casamos Y nos Volvimos Un compañero De vida De todo Toda La vida Después De cincuenta Años Nosotros Fuimos A visitar Nuevamente A la Escuela Todavía Quedaba Y nos Hacía Recordar Los momentos Lindos Y siempre Estando Al lado Mío Ella Me Animaba Y me Apoyaba Le agradezco Nuevamente Hoy Para ser Imperial Era La Gracias A tu Fe Que tuviste Y Te amo Mucho A través De mi Esposo Pude Encontrar Al Park Hang Que Tenía Misma Motivación Y era Muy Apasionado Tenía Leadership Liderazgo Y era Muy Diligente A través Del Tiempo Él Pasó Un Momento Muy Difícil De Fracaso Y Tuvo Problemas De Salud Cuando Me Enteré De Eso Y Estaba Orando Por Él Gracias A Dios Él Estaba Mejorando Y También Me Llegó La Noticia De Que Él Iba Volver A Tener Un Negocio Nuevo Pero Él No Estaba Bien No Podía Abrir Ninguna Corporación Y Llegó A A Mi Marido Para Preguntarle Si Podía Ponerse Su Nombre A Abrir Una Corporación Y Nosotros Estábamos Pasando También Tienes Tienes Momento De Dificultad Y Era Muy Difícil De Dar De Acuerdo Pasamos Tiempo Tiempo De Preocupaciones En Un Día En Medio De La Oración Mi Dios Me Dijo Una Obedencia Como Obedece A Dios Tenía Que Haber Obedecido Al Esposo Entonces Confiando En Esa Palabra De Dios Yo Empecé A Obedecer A Mi Marido Entonces El Presidente Park Angel Me Había Dado Un Par De Promesas Yo Pueda Tener Éxito Y No Le Voy A Hacer Daño A La Gente Que Rodea Y Después A Través De Este Trabajo Que Todo El Mundo Pueda Mejor La Vida Y Llegar Al Reino Del Cielo Juntos A Través De La Predicación Del Evangelio Esto Fue El Comienzo De Atom Esa Promesa A Mí También Se Ha Cumplido Es Por Eso Que Estoy Acá En Este Momento Te Agradezco Mucho Nuestro Honorable Presidente Hace Trece Años Atrás Tuvimos Nuestra Promesa Esta Promesa Fue Cumplida Cumplida Y Por No Olvidar Y Hacer Cumplir Le Estamos Agradeciendo Realmente Con Todo El Corazón Un Árbol Gigante Tiene Una Hoja Desde La Hoja Es Diferente Yo Cuando Lo Encontraba Cuando Lo Conocía Tenía Fe En Él Porque Verá Por Su Diligencia Y Por Su Pasión Este Árbol Es General Shaman Tree De Shekwaior Dos Mil Trescientos Años Han Pasado 80 Centímetros De Grosor De La Capa Tiene Y A Través Del Incendio También Ellos Pudieron Sobrevivir Tiene Una Altura De Veinticinco Pisos Es Porque Pudo Mantenerse Era Por Sus Raíces Que Lo Mantiene Y También Diferentes Raíces De Diferentes Árboles De Se Fueron Juntando Se Fueron Enrazándose Entre Sí Eso Juntamente Pudo Mantenerse Vivos Como Este Árbol Que Armó El Busque Para Sobrevivirse Juntos Para Crecer Y Mantener Firme Así Tendríamos Que Ser Nosotros Los Atomianos Y Vamos A Tener Seguridad De Que El Reino De Dios También A Través De Atomianos Se Predicará Se Extenderá Tendríamos 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 Hijo de agricultor de los padres y también trabajaba en la ferretería. Cuando era joven, él había escuchado una predicación de Hodgson Taylor en Nayagara. Y ahora, gracias a ese momento, él conoció a Jesús y todavía sigue el Evangelio, el avivamiento del Evangelio, el retiro de espiritual. Este es el lugar cuando empezó Hodgson Taylor en Nayagara Piper Conference. Yo pasé ese lugar de descubrir junto con mi esposa y eso fue conmovedor. Malcolm Penning, aunque fuera una caja rota, también puede dar el agua a la gente que tiene sed. Es por eso, él pudo venir a Corea a predicar sobre el Evangelio. Por eso, crecimiento generó la contribución en el desarrollo y crecimiento en agricultura de Corea. Segundamente, John Wanamaker era el rey, nombraba el rey de shopping. Pero ahora es más famoso por el concepto de marketing. Él fundó la idea de marketing. Es el padre de marketing. Era más rico de ese momento. Filadelfia, el primer capital, John Wanamaker, la estatua de John Wanamaker está puesto. Él puso el shopping de Wanamaker en ese lugar de negocio, junto con Biel Moody, empezó a predicar sobre el Evangelio. Junto con su fe, él vivió y siguió adelante. Y visitamos junto con mi esposa. Había un órgano de Piper y a las cinco de la tarde de todos los días, estaban tocando himno y la gente paraba y escuchaba esa música. El tercero más importante, nuestro Park Hang-il presidente, es el tercero que está escribiendo una nueva historia en el marketing. Tres años atrás, él estaba difícil con su salud. Antes de ir a conocer a Dios al cielo, él decidió, dijo, voy a compartir este cinco producto de Atomi, le voy a compartir. Y esa pasión que me había demostrado fue que me conmovió a juntarme a este trabajo. Atomi empezó con esta gran esperanza, gran significado y ahora llegó a ser una empresa que gana 2.2 billones anuales. Nosotros, vendedores, mercadores, importante es cumplir nuestros deberes como mercaderos evangélicos. Es lo que tenemos que hacer. Más del vendedor común y corriente, estamos abriendo una época, una historia. Estoy ahora recibida de teología en Canadá, junto con una tesis que trata sobre el avivamiento y la espiritualidad que existe dentro de Atomi. Atomi como empresa. Fue el tema de mi tesis. Encontré con el profesor Yun Jong-woo y compartí nuestra historia del principio. Un laboratorio, un laboratorio que estudió que se trata del Atomi también. Este libro, todos los líderes de empresas grandes están estudiando este libro del caso que trató el caso de Atomi. Están siendo reconocido y están traduciendo en inglés para llegar a todo el mundo. Y eso es que Dios nos está guiando. Todo esto es un testigo que nos está demostrando este negocio. Y voy a seguir junto con Atomi esta fe que estuvimos manteniendo desde el principio. Yo, junto con este dinero, voy a salir hacia el mundo, voy a ayudar a todos los empresarios y utilizaría con este dinero a predicar el evangelio a todo el mundo. Le voy a comprometer. Hasta que Atomi llegue hasta el fin de todo el mundo, yo voy a estar adelante junto con el presidente. Fueron todos, gracias de Dios, que nos guió hasta acá. Sé y sabemos que con su guía todo esto va a ser cumplido. Ahora, junto con los estudiantes de Trimi, vamos a alabar a Dios. Muchas gracias. 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 Este camino es muy glorioso, ha manifestado así, esta armonia, fue muy emocionante. Gracias al Corio y gracias a todas las personas que han acompañado a este camino Ami. Imperial Master, podemos ver la ceremonia de promoción del nuevo Imperial Master, otra vez, felicitaciones, otra vez aplausos, por favor. Ya vamos a terminar todas las ceremonias de promoción, muchas felicitaciones a todos los que se han promocionado.